Gracias Roberto, ahora vámonos a otra pausa comercial, mientras ustedes ven esto, yo sigo aquí subiendo y subiendo, espero ver que no me entre el miedo y que pueda yo llegar allá arriba. Vamos a la pausa comercial. Hey girl, I can see your body moving on a limited, it's your boy Wyclef Jean, the Haitian Experience, let's go. Clínica Médica Latina de Denver, brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica, cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español, lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver, brinda atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita, te estaremos esperando. Ben. Sarah. Vienen unos conciertos muy buenos para nuestra ciudad. ¿Quieres ir a uno de ellos conmigo? Verdad. Verdad, él dice verdad, verdad, no, yo estoy hablando mentira. Verdad. Mira, te voy a invitar a un concierto, vamos a poner el de Joan Sebastián, pero tienes que ir vestido así como charro. Qué bueno. ¿Vas a ir? Verdad. Verdad. Claro. Ay, Ben. Bueno, vámonos con este. Contigo, ¿no? Conmigo, sí. Verdad. Verdad. Vámonos con esta nota que les preparamos de un evento que pasó aquí en nuestra ciudad. Por más de tres décadas consecutivas ya, en los diferentes estados de la Unión Americana, la comunidad chicana ha celebrado su variada cultura mezclada e influenciada por nativos de México, Europa y los Estados Unidos. En este festival musical, conocido como el Chicano Music Festival en Auction, se refleja la creatividad artística de la incansable y creciente sociedad méxico-americana, conocidos también como chicanos. Y el pasado fin de semana, en su teatro a The Denver Civic Theater, nuestras cámaras de límite estuvieron presentes en este festival para ser testigos oculares y traerles a todos ustedes la música, el arte y el sabor de esta interesante comunidad. Debergo, get better than you love in your heart. Yeah, yeah. Is there a new love in your heart. Yo la quisiera agarrar y besarle su boquita Pero como es animal no se puede clarificar El festival chicano estuvo buenísimo Señores algo que le queremos decir Es desafortunadamente la semana pasada tuvimos problemas técnicos Y el show salió el sábado El sábado a las 9 de la mañana Pero esta semana como las próximas que vienen Seguimos todos los jueves a las 5 de la tarde Así que no se pierdan Ben, vamos con Ben otra vez Ben, dime más del gimnasio ¿La gente puede venir rentar los zapatos, el harness o el pamper Como le dicen ustedes? Cuéntame Sí, verdad, ¿no? Tenemos todo el equipo para todas las personas Dicimos en nuestro gimnasio, dicimos climb the best, ¿no? Porque tenemos todo para todos Tenemos actividades para jóvenes Tenemos instrucción, es la palabra instrucción Digo errores en mi español También estamos abiertos 7 días de la semana Entonces aquí pueden venir las personas más jóvenes Niños, ¿qué edad? No es una edad más o menos Es más de pensamiento Pensamiento? No, wait Oh, peso Es más de peso, ¿no? Los niños tienen que pesar 35 pesas, libras Ok, so un niño de 35 libras puede venir aquí al gimnasio Verdad Y no hay, suponiendo, la gente piensa que para hacer esto Uno tiene que estar fuerte y todo Puedes venir Si una persona puede escalar un ladder Es la palabra en inglés Una escalera Una escalera Ellos pueden escalar en nuestro gimnasio Ok También tenemos programas De, que We have programs that help everybody improve their skill Ok, entonces tiene programas también que ayudan a las personas Pues seguir subiendo y poniéndose más fuertes Según vayan viniendo Perfecto Bueno chicos Yo me quedo aquí con Ben Desafortunadamente eso fue todo por el día de hoy Pero recuerden que los jueves a las 5 de la tarde Por su canal Telemundo Yo, Shaira Madera y mi equipo de producción los invitamos Tenemos una cita la semana que viene Chao, chao Let's go, Kain Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una dama de negro Clínica Médica Latina de Denver Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más Lo mejor en servicio medicinal y en español Lo encontrarás aquí Clínica Médica Latina de Denver Pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre Llámanos para una cita Te estaremos esperando Clínica Médica Latina de Denver Clínica Médica Latina de Denver